¿Y si lo vas a vomitar? Pero es solo fuerza mental, nada de inteligencia. Ahí te quedas hermanito. No hay nudo que se me resista, ¿lo sabías? Y si le ocurre regalarme paz. Si no, me quede leyendo. Con solo besar su tatuaje de las tres. No he ni con ninguna otra. Perdón. ¿Cómo te vas a hacer? Noooo, quiero que nos... ¿Qué quieres? Noooo, quiero que no... Noooo, no lo que voy a dar. Noooo, no lo que voy a dar. ¿Qué quieres? Noooo, quiero que no... Call me by your name, call me by your name, I be on the way Call me by your name, tell me you like me, you probably call me by your name How do I care if you're lying?